hola y bienvenidos una vez más vamos a jugar curvy superstar en el episodio pasado comenzamos con la búsqueda de tesoros y en este episodio vamos a continuar entonces a ver qué nos espera en el área número 2 ok se suicidó el tipo de las bombas ok al parecer le gusta morir y luego reaparecer mágicamente ahora no importa aquí conseguimos un cáliz oyea y no no es el cáliz de fuego se tenía que hacer esa referencia y lo saben anyway como sea vamos a proseguir entonces con bombas en el agua ok a ver aquí había un si aquello un tesoro este creo que era tenías que hacerlo con mucho cuidado y perfecto antes de que se fuera el demonio el cofre suspen de acuerdo no vale casi nada eso pero no importa mueran pequeños pulpos espera creo que yo necesito crash si mal no recuerdo no me iba a servir crash de eso ajá era para esto excelente si puedo ocupar otra habilidad pero crash estaba aquí creo que bim también hubiera hubiera funcionado pero creo que no hay bim por aquí no importa brass knuckle oh yeah a ver ven conmigo poppy brothers necesito otra técnica bueno ahorita consigo algo y esto ok aparece agua que desafía las leyes de la gravedad bueno como si yo supiera algo de gravedad verdad una rosa ámbar de acuerdo vamos quiero bombas ven a mí oh yeah doble bomba con la bomba kirby gracias y veamos que hay en el cuarto número 2 viento corre kirby tú puedes hacerlo what ok yo no quería hacer eso pero si entrar por la puerta a ver que hay aquí hubo el fósil de una bestia o rayos ahora cada vez que veo fósiles pienso en animal crossing gracias a madame wario o rayos su let's play de animal crossing es muy bueno ok vamos a continuar entonces ven a explotar ok no voy a cuestionar eso y tenías que explotar en mi cara verdad crash yo vi un cofre ahí arriba dame ese cofre sólo puede haber dos personas usando bombas al mismo tiempo no tres unas nunchucks excelente ahora es kirby con artes marciales lo que sea ahora yo estoy diciendo tonterías de nuevo no espera siempre lo hago como sea a rayos creo que es todo lo que debo conseguir en ese cuarto déjenme checar rápido ok no me faltó nada entonces vamos al cuarto número 2 a ver qué aventuras nos esperan aquí abajo yo quiero ese cofre corriente de agua déjame conseguir ese cofre corriente ok juego rayos ok entonces vamos a hacer un poco de sushi o ceviche o algo con estos pulpos calamares yo 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 quiero el yo yo muy bien pop y no hagas algo idiota yo quiero ok ese jet salió de la nada o detesto a jet si nunca me gustó ese power up es muy extraño ok sólo quería romper ese bloque uy un cofre yo lo quiero yo quiero ese cofre y nadie me va a detener ni siquiera pulpos gigantes o calamardo o esponja lo que sea porque estoy diciendo eso anyway corre nada gracias y que encontramos una cubeta con una m es una referencia a mario y wario no sé mucho de ese juego quién sabe qué tal este sólo salió en japón o bueno oye me quitaste mi yo yo maldito animal te destruiré por eso a ver no recuerdo si había algo ahí abajo no lo sé ahorita investigó vemos que de este lado ajá no me golpeaste con tu cara y estaba de nuevo yo yo fuck bueno a ver esto era con cuidadito mejor espero la plataforma no quiero arriesgarme y hacer fails como mi compañero ven toma un poco de energía porque eres un idiota y te golpeaste con las espinas cuidado a rayos eres un poco torpe pop y brothers por si no te habías dado cuenta ok yo también soy un poco torpe gracias pop y gracias por morir puedes explotar ya me estás poniendo nervioso con tus explosiones por todos lados a ver ajá un cofre no muy escondido verdad no te puedes escapar de mí summertime o sí cómo vamos me faltó algo no perfecto no me ha faltado nada hasta ahora muy bien vamos perfecto buscando las tesoros oh crap eso estuvo muy cerca no necesito las plataformas idiotas ok aquí es donde consigo ese cofre con la corriente de mar auge a lo mejor es esto con cuidado con cuidado kirby no tienes que ir tan rápido ey ey cuidado despacito con calma kirby con calma con calma ok y así conseguimos una moneda de 100 dólares ok a rayos kirby necesita un poco de ese dinero y creo que eso es todo lo que había en ese cuarto sí al parecer sí entonces prosigamos vaya llevo cinco minutos y ya voy en esta parte genial yo pensé que me iba a tomar más tiempo oh rayos todavía no sé dónde le voy a cortar a ahí estoy fuck creo que fue una mala idea activar el switch de ese lado una gema antigua oh rayos eso me recuerda a phoenix wright a ver si aunque obviamente no es una referencia a phoenix wright verdad porque esto salió mucho antes que phoenix wright pero ustedes entienden o al menos los que ha jugado phoenix wright como sea aquí conseguimos un falcon helmet oh ya ahora soy capitan falcon falcon oye dije falcon bueno no terminé de decirlo pero falcon kick falcon punch y ya casi estoy muerto fuck algo me dice que voy a morir en cualquier segundo ok no no quiero acercarme a esos idiotas uh galleta que leal ya tengo hp hey 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 what uh ok se fueron al espacio o algo por el estilo salieron volando de acuerdo menos enemigos estoy feliz ok largo de aquí popi a ver ajá aquí hay un bloque de bomba hey hey kirby golpealo kirby kirby no hagas tonterías gracias no era tan complicado verdad a ver solo 30 que clase de tesoro es este solo vale 30 meh que estafa bueno al menos ya tengo todo mi hp y no se si debería conseguir llanta u otro power up uh porque hay tantos ladrones en serio dejen de tratar de robarse mis cosas no les voy a dar mi power up no lo haré oh yeah oh ataque épico jeh a ver que hay por aquí abajo uh crap cuidado kirby no te vayas a caer oh ya recuerdo esta parte aquí hay una corriente de aire entonces es con mucho cuidado uy como estoy vivo no lo se corre kirby corre oh no se como no me golpeo ese idiota oh fuck ok ya corre 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 aprovecha que eres invencible unos segundos y conseguimos otro tesoro el espejo de la verdad suena como los lentes de la verdad jeh ok hey hey golpea el bloque de bomba y creo que ya son todos los tesoros de este nivel bueno de esta área más bien ok entonces vamos a pelear contra el jefe creo que esta por aquí de hecho y a ver que power ups hay fighter no voy a usar jet ni tampoco wing entonces ok voy a crear hacer el kibble ah tenias que convertirte en wing verdad me hubiera quedado yo con cutter entonces ah bueno espero que me den un buen power up porque vamos contra uno de mis jefes favoritos what odio oh dios mio un virus de computadora si es hora de jugar super kirby rpg oh yeah oh plasma plasma no mi plasma fuck what ok olvidé cubrirme si es hora de jugar un poco de rpg oh yeah ustedes saben que yo amo los rpg's es bastante evidente no ah pobre slime nadie vino a ayudarlo ok fuck tengo que correr antes para conseguir el power up a ver ven acá si ya se que brindan es un idiota uh martillo no denme un power up maldita sea necesito un mejor power up que fighter dancing doll ah ok una muñeca un títere que baila de acuerdo ah si realmente esto de esta idea del jefe esta muy buena no se a quien se le ocurrio pero felicidades al que se le haya ocurrido what un switch de un algo nuclear uh ok si el los mensajitos que aparecen ahí arriba son épicos kirby compañía evitan el ataque espera yo no quiero otra vez fighter me hubiera quedado con ninja oh bueno oh rayos una bruja que no parece bruja más bien parece un hechicero pero genis es más poderoso que tu jaja no puedes atacarme si estoy volando idiota otra vez fighter porque no me dan algo como plasma bombas oh what un hechizo de fuego ok no voy a deshacer a burden ven acá si te disparare con mi propio power up y de hecho podría deshacer a este idiota ok mejor no ah necesito algo para dispararle ah hola necesito un proyectil ah ok es extraño porque seguía brillando eso pasa cuando te distraes y no atacas ninja oh yeah ok esto debe ser sencillo ya que tengo ninja no puedo creer que me esté tomando tanto tiempo matar a este jefe es de los más fáciles ah ok si lanzara shurikens sería mucho más fácil digo shurikens cabrón el kunais suéltame suéltame ya mátalo Kirby mátalo 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 listo oh yeah yay Kirby derrotó a todos los enemigos y 271 puntos de experiencia oh 4 puntos de sonrisa 2 puntos de avaricia 2 de hermosura o algo así 2 puntos de fiebre 3 puntos de humor y un punto de amor oh que lindo jeje what 10 minutos el tiempo vuela ok entonces vamos a la próxima área más carritos yay destruye todo Kirby destruyelos a todos oye no escapes de mi jaja no puedes contra el poder de mi carrito boom headshot jejeje die todos morirán ante el poder de Kirby Ninja y su pequeño carrito oh el castillo ok esta área no me gusta no me gusta para nada oh pero bueno me gusta la idea del castillo pero no el área en sí what como pude perder mi power up ante esa cosa muere que rayos ok eso no recordaba que pasara a ver no cuidado con el cañón no golpees al cañón Kirby por dios ajá ahí está la puerta yo recuerdo este lugar ok aquí hay un cofre entonces liberamos a estos y what porque no se movió yo apreté el botón a la digo el stick a la derecha se los juro ok con esto conseguimos una tiara de estrella de acuerdo a ver ya vamos a esquivar estos idiotas ajá soy más listo que ustedes tontos anyway a ver oh crap cuidado cuidadito no te vayas a caer y ahora tengo que ir por martillo verdad necesito hammer pero eso era del lado derecho ya no me acuerdo bien de este lugar ok hay unos hot cakes si necesito comida yay Kirby gigante disparando cosas de la oh rayos a ver creo que era por aquí verdad y si perfecto conseguiré ok yo quería el parasol pero al parecer ellos no quieren que yo consiga parasol yeah si esto me va a servir mucho para defenderme en la próxima área además es divertido utilizar una sombrilla what por qué tomé el proyectil y empecé a destruirlo ok eso fue extraño a ver largo de aquí what'll be dije largo de aquí oh crap cúbrete este cuarto siempre me pone nervioso por estos estas cosas explosivas crap cuidado adiós mirror de hecho podría conseguir el espejo y creo que sería más útil que la sombrilla yay oh pero la sombrilla es épica cuando habías visto alguien utilizar un arma bueno una sombrilla como arma espera la princesa en mario rpg y en algunos otros lugares estoy seguro pero ustedes saben a lo que me refiero cuidado púbrete oh yeah una sombrilla es el mejor escudo del mundo oh rayos cuidado dispara gracias what que le pasó a las balas vuela kirby y con eso conseguimos el cuerno del unicornio ahora rain podrá aprender em como se llama what si me faltan muchos tesoros los conseguiré después voy a hacer esto en desorden porque no estoy seguro de en que orden van los tesoros pero se lleva diciendo que ahora rain puede aprender resurrection gracias al cuerno del unicornio crap crap vuela kirby vuela 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 estoy pensando ya llevo 13 minutos oh rayos yo creo que es que si consigo el martillo para cuando regrese a la grabación se va a ir al demonio de hecho saben que chicos yo creo que aquí le vamos a dejar al video entonces en el próximo episodio de vamos a jugar kirby superstar continuaremos explorando el castillo de hecho el lugar para guardar está en la entrada del castillo entonces ahí voy a iniciar el próximo video pero bueno entonces ya saben yo soy patronel comenten suscríbanse a mi canal califiquen el video y yo los veré en la próxima entonces ahí nos vemos se me cuidan adiós